Señora Montero, para EDA TV, ¿condena usted la violación a una simpatizante de vos en Reus? Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación que intentáis aprovechar ese hueco para dañar a la democracia. Lo condeno firmemente y creo que nuestra democracia necesita ser defendida de personas que utilizáis al periodismo para difundir bulos y noticias falsas.